Ecuador está viviendo, se podría decir, casi su época dorada en tema de formación, de futbolistas que están en Europa y todo eso, de su historia, te diría yo, y ahora mismo Perú, pues, no. Un gusto reencontrarme acá con toda la comunidad y qué lindo para hablar ahora del fútbol de Perú, donde también tenemos muchos amigos y del que hemos hablado ya de varios jugadores también. Sí, sí, de esos vamos a hablar ahora, pero antes de empezar en los nombres en concreto, que son algunos bastante destacados, algunos que ya los conoceréis, quizás algunos no, vamos a repasar un poquito cómo ves la situación de ahora mismo del fútbol peruano, sobre todo en nuevos jugadores, la cantera, cómo la están trabajando, ¿cuál es tu opinión? Y mira, lo más visible, obviamente, desde la distancia de estar aquí en Europa es la selección, ¿no? Esa selección mayor que casualmente la dirige un compatriota mío, yo soy de Uruguay, y está Jorge Fossati al mando, después de tener muy buenos años en universitario, ya hace no sé cuánto tiempo, pero sí que los tuvo. La verdad es que la selección a mí, la selección mayor, tiene jugadores muy interesantes, ¿no? Obviamente, los casos que ya todos conocemos, de Renato Tapia, de Advíncula, a mí me gusta mucho también Piero Quispe, que a veces no juega mucho, pero sí que es un jugador interesante, casualmente también de la U, y que ahora está jugando en otra U, en la UNAM, en Pumas, me parece un jugador muy interesante. Y a nivel formativo, las cosas se ven un poco más complejas, ¿no? Sí que seguí el Sudamericano Sub-17 del año pasado, donde las cosas no fueron tan bien, por ahí tampoco en la Sub-20. Habrá que ver ahora, el próximo Sudamericano Sub-20 es en Perú, así que la oportunidad está puesta, ¿verdad? En Arequipa, ¿no? Si no voy errado. Sí, sí, me parece que sí, entonces ahí va a estar la oportunidad. A ver si se me dan las cosas, incluso podría estar, me gustaría estar, porque, bueno, ya lo dije hace unos días, pues que voy a hacer un viaje por Perú, Ecuador, y me gustaría, sobre todo, pues para eventos así poder ir, así que no sé si en enero, pues tendré que trabajar o no, pero si se da el caso de que no tengo que trabajar, me gustaría aún estar por ahí y sería un placer ir ahí y hacer el escape por T. Sí, claro, sería interesantísimo. La verdad es que creo que el Sudamericano Sub-20, sobre todo, es un torneo donde el futuro lo estás viendo en el presente, porque de ahí salen cracks a los años que juegan en grandes equipos de Europa. Y creo, también, agregando a lo que dije hace un ratito, es una buena oportunidad para Perú, porque el Mundial va a ser en Chile, entonces por ahí se abre un lugarcito más y en una de esas puede ser un buen lugar para la bicolor. Veremos, veremos cómo va eso, como es bastante claro, pues la situación, como hablamos de Ecuador y aquí en el canal, pues sobre todo trato esos dos países, pues no es la misma. Lamentablemente, Ecuador está viviendo, se podría decir, casi su época dorada en tema de formación, de futbolistas que están en Europa y todo eso, de su historia, te diría yo, y ahora mismo Perú, pues no. O sea, Perú estuvo hace unos cuantos años, cuando tenía a Guerrero, Pizarro, Farfán, Advíncula, ahora Renato Tapia, y ahora yo, así si me dices a bote pronto, hay peruanos que están jugando en Europa, pues sale Renato Tapia en el Leganés, tras unos cuantos años que en el Celta perdió ese protagonismo, está Marcos López, pues que está ahora mismo, ¿en qué equipo está? En el Feyenoord. Sí, y está el Danés también, tenemos un jugador danés, ¿no? Y está Sone, y luego sí que ha ido Grimaldo, así también como joven promesa, es un poquito, pero pocos casos contados y sin mucho protagonismo, la verdad. Entonces, ojalá, que es lo que yo llevo años ya diciendo, pues que Perú trabaje un poquito, obviamente dicen que la federación está muy mal, etc., y es un poquito la culpable. Así que ojalá que en los próximos años esto se recupere, que vuelvan a salir talentos que seguramente están ahí, pero por culpa de, yo qué sé, quizás la gestión no salen, y podamos volver a ver una Perú como hizo en el Mundial del 2018, y todo eso que era una de las selecciones que podías creer en ella, y ahora mismo está última en eliminatorias y sin realmente esperanzas de que pueda resurgir. Sí, se perdió, yo creo que una de las bases que no estoy descubriendo nada fue el Tigre Gareca, ¿no? Junto a su cuerpo técnico, donde estaba Bocha Santín, también compatriota mío, yo tuve la oportunidad de conocerles en México hace ya muchos años, cuando el Tigre Ricardo llega al mando de Perú, y fueron a hablar con los jugadores, ¿no? En aquella época, digamos, de muchos peruanos jugando en México y Estados Unidos, e iban personalmente a verlos jugar, a hablar con ellos. Recuerdo que estaba Ruy Díaz, un delantero que jugaba en Monarca Morelia, después se fue a Estados Unidos. Flores, me parece también un zurdito, aunque jugaba por ahí. Entonces, ese trabajo del día a día, de irlos a ver, de escuchar al futbolista, es clave para la mayor. Y para la juvenil, bueno, hay que hacer un trabajo que, como lo sabemos, lleva muchos años. Sí, efectivamente. Así que, bueno, entonces, como no están saliendo muchos talentos del propio Perú, pues siempre se puede ir a cazar, se podría decir, a la caza en Europa, de esos inmigrantes peruanos que se fueron hace años a buscar su suerte en otros países, y obviamente, pues hacen sus vidas, tienen hijos en esos países, y esos hijos ya han crecido, se han desarrollado futbolísticamente y tienen esa doble nacionalidad y tienen que elegir. Sería el caso, por ejemplo, pues ya más que ya están ahí, como de Sone o La Padula, que ya tenemos contados, pero aquí vamos a hablar ahora contigo, Kili, de casos menos conocidos o desconocidos totalmente. Para empezar, vamos a decir un nombre. Yo quiero saberte uno que ya sé que, en teoría, no ha elegido Perú, pero que, en la actualidad, ahora mismo, sonó bastante, que es el de Diego Kochen, del Barça. Sí, el arquero. El arquero peruano, que con la lesión de Ter Stegen se ha hablado mucho de quién, no sé qué, Kochen es la esperanza, no se confía mucho en Inaki Peña, pero Kochen aún es muy joven, y de hecho aún también está lesionado en este mismo momento, con lo que tampoco se da oportunidad, pero que, a la vista, en plan quizás tres o cuatro años, podría ser el portero titular del Barça. Y tiene raíces peruanas, pero en teoría ha elegido Estados Unidos, ¿verdad? ¿Conoces un poquito más del caso? Sí, sí, el caso del Kochen, me parece muy claro su postura, ¿no? A pesar de que es un gran arquero, he visto muchos highlights de él, y me parece interesantísimo por técnica, por escuela, al final estar en la Masía es la mejor escuela del mundo, podríamos decirlo así, pero ella tomó su decisión. Hace años que va con Estados Unidos, Estados Unidos ha hecho también un esfuerzo grande a nivel de selecciones juveniles, porque no es peruano, pero es ecuatoriano. Marco Zambrano, un delantero que pertenece a Benfica, que está prestado en otro club de Portugal, es ecuatoriano, pero también estadounidense, y Estados Unidos fue, lo consintió, lo buscó y se lo llevó. Y a Kochen es un caso parecido, a mi parecer, que lo buscan, lo consienten, le muestran el proyecto que hay a futuro, porque Estados Unidos, si algo tiene, es un proyecto a futuro, se llevó las Copas América, ahora va a tener el Mundial, va a tener los Juegos Olímpicos, entonces, tiene un buen plan, y por ahí me parece que Diego ya tomó su decisión, a no ser que algo raro pase con su futuro, como le ha pasado a otros, que cuando va mal, vuelve a casa, ¿sabes? Después, cuando va mal, vuelve a casa. Habrá que ver si la gente del Perú lo sigue queriendo después. Veremos qué pasa con Kochen, es eso, obviamente está en la mejor cantera que podría estar, que es la del Barça, de eso, yo no lo he dicho, yo soy del Barça, pero lo has dicho tú, que yo no sé de qué equipo eres, ¿de qué equipo eres? Por curiosidad. Yo vivo en Valladolid, no tengo, no tengo escapatoria, tengo que seguir al... Porque el Valladolid, Valladolid no es, Valladolid no es suspicaz de ser fan del Barça, o sea, sería más cerca de Madrid, creo yo. Sí, el tema, acá en Valladolid hay algo clave, cuando llegué a vivir también, al poco tiempo, llegó Pablo Pesolano, que es mi compatriota, y uruguayos, somos cinco en el mundo, nos tenemos que defender, Bernat, si no nos defendemos entre nosotros. Obviamente, obviamente, pero bueno, volviendo al tema que me lío con lo de la cantera, pues vamos a ir a otro, que aún sí que podría, sin duda, ser seleccionado por Perú, que sería un lateral izquierdo, que pues está, se llama Mateo Pérez Binloff, cuéntanos, ¿lo conoces? Buen jugador, también formado en una de las mejores cinco canteras, la del Bayern Múnich, estamos de acuerdo, que si la del Barça es la mejor, una de las mejores cinco puede ser la del Bayern, que ahora está préstamo en el Austria-Viena, un equipo importante, histórico, de hecho, hace poco acaba de marcar gol con el primer equipo, y un jugador más que interesante. Por ahí, decime si me equivoco, Bernat, lo han visto con la camiseta de Suecia, hay que ver si quiere venir para el lado de la bicolor, ¿no? Veremos, veremos, pero no has dicho declaraciones ni nada al respeto, ¿sabes algo de eso? No, no he escuchado, pero creo que hay que usar la táctica estadounidense, hay que irlo a buscar y consentirlo, porque estos jugadores no se consiguen todos los días. El patriota Fossati debería trabajar un poco, y no mirar Netflix todo el día. Coincido contigo, Jorge, ahí es una discusión para otro vídeo, ¿verdad? Efectivamente. Pues saltamos al siguiente, también nos ponemos de cantera, y este sí que es, para mí, yo sí que he reaccionado a él y todo, que es Felipe Chávez, 17 años, goleador, también puede ser convocado en Alemania, Perú... ¿Qué te parece, Felipe? Imagínate que delantero, goleador y del Bayern peruano, y todos tenemos un recuerdo, al menos los de mi edad, todos recordamos al gran Claudio Pizarro en sus mejores épocas, y nos hace ilusión. Pero no lo recuerdan tan bien, ¿eh? Bueno. Quizás no les gusta por eso. A mí, sí, yo tengo un recuerdo de que Claudio era un gran delantero, y en el Bayern tuvo grandes épocas, y me parece que este es por el que hay que, no sé si cabe la frase, por el que hay que matar. Un delantero, goleador, formado en Alemania, ¡uh! Tenemos que ir a por él, como dirían acá en España, sí o sí. Opino igual, he visto jugadas suyas y eso, y cada partido que juega te hace un gol o una asistencia, es un seguro, así que yo sí que creo que Perú tendría que focalizar mucho en ello, y un poco a borrar ese recuerdo malo de Claudio Pizarro, que sí que es histórico en clubes, pero que con la selección pues no dejó tanto su huella, ¿no se podría decir? Sí, yo por eso te dije, con la camiseta del Bayern, delantero, peruano, yo mi seguro lo puse por delante, ¿verdad? Yo dije del Bayern... No hay duda. Y este chico ya juega con el filial, con el segundo equipo, que ya estar ahí es un pasito para debutar. Sí, sí. 17 años y veremos si company, que esta temporada, si confían mucho en el filial o no, de momento han empezado bastante bien, así que veremos como mínimo, a ver si en partidos tipo de copa, o partidos esos de mierda, se podría decir, que donde juegan, pues aprovechan para dar a nuevos nombres, y cantera y todo, que siempre mola, son los partidos que no interesan, pero cada vez interesan para ver esos jugadores que no juegan normalmente. Así que veremos si tiene alguna oportunidad de esta temporada, que a mí realmente me gustaría verlo. Entonces, nos vamos ahora a España, no, perdón, a España no, nos vamos a Italia, luego llegamos a España. Arquero. Un portero, para... ¿Cómo se llama? Paolo Doneda, el arquero del Milan, que finalmente fue convocado por la bicolor. Yo hace poco más de un año, pude entrar en contacto con Paolo, para corroborar la información, porque vos sabés, Bernal, que mucha información hay en el internet, que a veces no es la correcta. Hablé con Paolo y me dijo, no, sí, yo soy y quiero jugar por Perú. Entonces yo dije, bueno, a ver, a ver, porque al final son jóvenes, son chicos muy jóvenes. Bueno, a ver si al final se da. Y ahora lo vi, que estuvo convocado hace algunos días, grandote, volador, buen juego de pies. Quiero salvar las distancias, ¿no? Pero verlo en el Milan, verlo con esas características, no compararlo con Gillo Donnarumma, es casi imposible, ¿sabés? Me parece que Paolo es de ese estilo. Y de ese estilo que tienen los arqueros italianos, ¿sabés? De lo que tuvo Buffon, lo que tuvo Toldo en su época. Y ahora tenga tal vez Gillo. Este arquero es el que puede superar y cumplir esa baja, por llamarlo así, coche. Tranquilo, Diego, querés estar con Estados Unidos, vaya con Dios, nosotros acá tenemos al arquero. Que se vaya a jugar a rugby, al fútbol, ¿no? A ver si se equivocarán ahí en Estados Unidos y le pondrán a otro sitio. Pues tenemos cubierta esa baja, entonces, de coche con, se podría decir, con Doneda, para ti. Sí, totalmente. Doneda, jugando en el Milan, con mucha frecuencia y creo que una de las partes importantes es creciendo con ese ADN también del equipo rossonero, ¿no? Que ha retomado en los últimos años, de ser ganador, en categorías juveniles compite muy bien, juega los derbys con el Inter, entonces, este sí no lo podemos perder, ya que vino una vez con la bicolor, no se nos puede ir. Ya está, lo tienen que agarrar ahí, como sea. Entonces, pues de un portero pasamos a otro, la verdad es que hablamos de muchos porteros jóvenes en Perú, que sería Juan Pedro Durán, este en España, ¿qué te parece? Sí, Juan Pedro es un amigo de la casa, Juan Pedro, lo entrevistamos hace algo así como un año, Juan Pedro jugaba en la Unión Esportiva Cornelar, ahí en Cataluña, en el juvenil, un chico, ¿qué te puedo decir?, 17 años, tal vez ahora ya tenga 18 por ahí, Sí, 18, ya tiene 18 ahora. Hubo el sudamericano sub-17 con Perú, el de 2023, ya estuvo convocado, creo, para mí fue uno de los puntos altos de la bicolor, que no tuvo un torneo brillante, ¿sí?, además de tener un poquito de mala suerte, también se cruzó con la mejor forma del diablito cheverbi, ¿no?, que ahí se dio a conocer al mundo, y con algunos otros jugadores, Estebao de Brasil y otros más, fue difícil, pero, hoy por hoy, en la UCAM Murcia, ¿sí?, en el juvenil también, dándole forma a una carrera, a mi apreciación, como debe ser, Bernal, es un gran arquero, Juanpe, tiene los pies sobre la tierra, también ficha por UCAM, por la posibilidad que le dan de estudiar la universidad, que no es un dato menor, ¿no?, Juanpe, está enfocado en crecer, él entrena, estudia, se alimenta, su familia lo ha apoyado totalmente, yo habitualmente entro en contacto con su papá, que me manda alguna información de Juanpe, siempre agradecerle, porque nos mantiene informados, y me parece que Juanpe, es el más claro, hacia un futuro, si logra dar el paso de categoría, hoy por hoy, un juvenil, división de honor, podría ser el segundo, tercer equipo, ¿no?, por decirlo así, si él empieza a dar, hoy que ya tiene los 18, un salto tal vez, a un equipo filial, o por qué no, pensar en profesionalizarlo totalmente, ¿no?, en un debut, en una categoría adecuada de España, podría ponerse, en uno o dos años, entre los candidatos, a cubrir el arco, ¿no?, Bernardo. Sí, hemos hablado entonces, de dos porteros, así juveniles, 18 y 17 años, ¿con cuál te quedarías, Doneda o Juanpe, cuál te gusta más? Ahora sí me pusiste entre la paga y la pared, entre la paga y la pared, yo si me tengo, si me tengo que arriesgar hoy, por, por poner a uno a atajar en el próximo torneo que tenga Perú, me arriesgaría por Paolo, pero me arriesgaría por Paolo, porque Doneda, al ver sus jugadas, me doy cuenta que él está bajo cero presión, ha crecido en un equipo que te exige tanto, que ya te acostumbras a vivir con la presión, ¿sabes? Entonces, él no siente la presión, juega tranquilo, he visto derby de la Madonina, me parece que se dice, contra el Inter, si no me equivoco, en categoría sub 17, y Paolo muy bien, atajando un penal, saliendo jugando con los pies, descolgando centros afuera del área chica, que ya se dice bastante, en una época que los arqueros no salen mucho, entonces, yo hoy me arriesgaría por poner a Paolo en un sub 20, por ejemplo, Pues bueno, veremos cuál llega al final, si alguno de los dos, o al final nadie, nunca sabemos, el fútbol da muchísimas vueltas, y para ir cerrando un poquito, nos vamos a tu casa, nos vamos a Valladolid, que supongo que debe vivir al lado de tu casa, debe ser tu amigo, debe ser tu amigo Enrique Peña, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tiene futuro? ¿Podría llegar o qué? Sí, Enriqueño ya dio ese paso, él jugó, yo lo vi mucho el año pasado en el juvenil, en división de honor, para explicarle a la gente, capaz el que no sepa, los equipos aquí en España, primer equipo, filial, y el tercer equipo es el juvenil, la mayoría, pero los equipos que son de primera división, como lo es el Valladolid, lo tienen, Enrique jugó todo el año pasado en el juvenil A, que es sub-19, en un grupo, ¿sí? este grupo del centro del país, del centro de España, es más difícil, juega contra el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Leganés, y la verdad es que Enrique lo hizo bien, pero lo hizo tan bien, que ya dio ese paso al filial, está jugando con el Real Valladolid Promesas, que juega en segunda federación, la cuarta categoría de fútbol español, pero que es sin límite de edad, digamos, ya juega en el fútbol, si no es profesional, si no lo quieren llamar profesional del todo, en el semipro, pero ojo, no hay límite de edad, y que tiene derecho a ascenso, a primera federación, como obviamente también, si anda mal, puede bajar a tercera federación, entonces, y un paso importante, a una categoría, donde ya no compite con un niño, ya no compite con juvenil, y un sábado lo puede marcar, un tipo de 18, y otro sábado lo puede marcar, un tipo de 35, y es hábil, es hábil con la pelota, Enrique, Enrique, creo que ya lo dije en el video anterior, pero es uno de esos que junta lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Esa habilidad sudamericana, con el orden táctico, y lo que ha aprendido del fútbol español, ¿no? Una, yo lo voy a decir, porque así lo creo, la mejor forma, la mejor formación de futbolistas, en el mundo, pero porque está demostrado, han ganado en todas las categorías, en los últimos años, ¿no? Sub-19, Sub-20, Olimpiadas, mujeres, hombres, entonces, se está formando en un fútbol, que es, de los mejores, si no el mejor del mundo, hoy por hoy, además, con el plus, de tener esa picardía, de una gambetita, tal vez, hacerte una jugada linda, que hace que, hoy por hoy, Enrique, sea un habitual, en la Sub-20 de Perú. O sea, de los que hemos hablado, entonces, ¿cuál crees que es el posible, más potencial, de destacar, en la selección peruana? Hemos hablado de Felipe, hemos hablado, pues, de los porteros, hemos hablado ahora, de Enrique Peña, de Mateo Pérez, ¿no? Que aún no estaba claro, si iría o no. No, yo creo que si consiguen al delantero, si, si consiguen a Felipe, es el que va a destacar, porque, goleador, si te decía que se paga mucho, por la habilidad, por lo que más se paga, por los goles. Entonces, yo creo que si, si consiguen que Felipe juegue, por la bicolor, él, pero de los que ya está decidido, a jugar por, por Perú, creo que el caso de Paolo Doneda, creo que ahí en el arco, si Paolo logra afianzarse, en el Milan, o tal vez, en un equipo profesional, cedido, creo que Paolo, puede marcar una diferencia, como la que, se necesita, se necesita, ¿verdad? Porque, lo primero, el partido empieza cero a cero, decían, allá en mi barrio, ¿sabes? Lo primero es que no te hagan goles, para que no te hagan goles, un arquero bueno, es claro. Pues, bueno, veremos, no ha sido tan extenso el vídeo, como el del fútbol ecuatoriano, porque, como hemos dicho, están saliendo menos promesas, ojalá, en un futuro, pues, podamos hablar mucho más de nuevas perlas y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!